En TV Cosmos, canal 45 de Chiclayo, nos sentimos muy honrados de haber conseguido la cinta roja y blanca que entrega peruana de opinión pública, gracias a la dedicación que nuestra filial le pone al trabajo que realiza desde la capital de la amistad. Hemos homenajeado al empresariado de la ciudad de Chiclayo, entregándoles diferentes premios. En esta ocasión hemos entregado la cinta roja y blanca nacional, la cinta de plata y la cinta de oro. Esto es merecimiento de que recopilamos datos de unas diversas fuentes institucionales como viene a ser la Cámara de Comercio, Capeco, ADEX, Conaco, Promperú y las encuestas POP que lo apoyan nuevamente a estos exitosos líderes, reconociéndolos y distinguiéndolos con esta preciosa distinción. Por eso estuvimos en la ceremonia de entrega de reconocimiento a las empresas más destacadas en los diferentes rubros. Quiero mencionar al ganador de la cinta roja y blanca nacional 2017 en Chiclayo, TV Cosmos, Canal 45. Invito al ingeniero Aldo Sánchez Llovera, director filial de TV Cosmos en Chiclayo. Fue el administrador de la filial junto a nuestra conductora del noticiero los encargados de recibir este importante premio. Definitivamente esta es una forma ideal de ir terminando este año, pero no olvidando que este reconocimiento significa una responsabilidad con el público televidente para ser mucho mejores el 2018.